Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver ¡Fuerte! Porque si se te casas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sola y gente amanece ¡Vamos a ver! ¡Que viva la mano esta noche! ¡Suera la cruz! ¡Suera la cruz! ¡Vamos a ver el estilo de valentía! ¡A bailar! ¡Sigo! ¡No! ¡No! ¡Lo canta el público! ¡Vuelve! Si tú supieras que por mí me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡No! Si tú supieras lo que yo esperaba Que yo te amo Te amo, te amo, te amo ¡Vale Raúl! Me dijeron que te quedaron sola ¿Por qué estás sola? Fija el pasado, déjame ser el que te enamora Me dijeron que te quedaron sola Porque estás sola Porque estás sola Si no a mi lado vas a tener que amas y adorar Dime por qué estás sola, sola, estás sola, estás sola, solo Si no quiero saber de ti Buena conmigo ahora, ahora Y no te amo, te amo, te amo Y no te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y no te amo, te amo знаком No te quiero como yo me quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si no te alcanzo, te llego al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu soledad y te amanecer Y por fin te encontré, y por fin te encontré, y por fin te encontré ¡Fue la mano arriba! ¡Fue la vuelta, la vuelta me dice! ¡Fue la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Fue la vuelta! ¡Fue la vuelta! ¡Bando es siendo lo que arrija la pared Que te baile la encanta, que te encaso orquesta ¡Si, ve, la vamos! ¡Siguiendo! Si no supieras que por mí me muero Si yo te quiero Si no supieras lo que yo esperaba Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Me dijeron que me pierdas sola Porque estás sola Deja el pasado, déjame ser el que te enamora Me dijeron que me eras sola Porque estás sola Si no mirabas a ti, que vas a ser el que te enamora Dime por qué la sola, la sola, la sola, la sola Como quiero saber de mí Más conmigo, ahora, por ahí no miramos demasiado Y tú y yo, hasta el mío que tú quieras Me conoce un poco entregar Casi no podría esperar Que el porfín se solviera Me pido una mirada de la que no vas Y así no puedo Me entrego y le digo yo una prima y no vas Te suelto el freno Te tiro una mirada de la que no vas Y así no puedo Me entrego y le digo yo una prima y no vas Te suelto el freno Cuando tú me tiras yo te miro y me muero Nadie quiere como yo me quiero Nadie te ve como te puedo ver Oye, si me te encas yo me llevo al cielo Y ahora en cambio eres con amor sincero Ser en tu sola gente aparente Yo por fin te encontré Yo por fin te encontré Yo por fin te encontré Y todo el público Una mano arriba ¡Vamos! Dale una vuelta, la vuelta que dice Oye, chicos, que la vuelta de este año es para los dos Sí, vamos, es La mano que arriba la pared Que te va y que te deja Solo se llama su orquesta ¡Sí, es ¡Ah! ¡Sí, es Canto Y ahora sí, mira, mira Todo el mundo, las palmas, arriba ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Alguien lo tienes! Piden signos al fin Se llama Raúl Rony Bajo la sombra gris de otra montaña El viento sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viera tu país a confarnar Que pisara de un taxi tu permiso Que sacara tus cosas en la calle Tu enemigo Si es tu obsidio, te supieras que no soy el hombre Arribando el mundo así, limpiando de tus manos Olvidando que el hombre no es más que un hombre Que busco a las últimas delas Que te hizo mejor que la perfección No me preguntes para qué me río Pregúntate mejor cómo es llegar Puede que seas el hijo de algún rico Y un esclavo No me preguntes para qué me río No me gustaría decir que no hay una vez ... No me gustaría decir que no hay un amigo ¿Cómo no habrá más? ¿Cómo no habrá más que un hombre? ¿Cómo no habrá más que un hombre? A venir en el camino, por tu vez Si eso sí, otra supieras que yo soy el hombre Más rindo del mundo así, viviendo de tus amados Olvidaros que el hombre no es fácil, pero Que tus manos son mi bandera, que tengo de soltera La canción Si eso sí, otra supieras que yo soy el hombre Más rindo del mundo así, viviendo de tus amados Olvidaros que el hombre no es fácil, pero Que tus manos son mi bandera, que tengo de soltera La canción Eh, eh, tu canción Eh, eh, tu canción Ese aplauso Raúl